Hola, un saludo a todos los que estéis aquí, no sé si se me ve y se me oye en condiciones, si me podéis indicar algo por el chat casi mejor, no indicáis nada, supongo que se me verá y que se me oirá bastante bien como se me oía en lo que fue el primer programa. Vamos a esperar un poquitito a ver si se va incorporando alguien más de gente, para dejar un poco de margen. Vamos a ver. En tres minutos empezaremos el programa ya, sin más. Vamos a ver si está todo a punto, parece que esto que va bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Bueno, sin más vamos a empezar el programa. De momento estáis pocos, supongo que se irá incorporando la gente a lo largo de la transmisión. Quiero empezar, bueno, dándonos las gracias a los que estáis aquí ahora mismo en directo, saludando también a los que veáis el programa en diferido, tanto en la programación de VG Channel del canal, como a través del canal de YouTube. Ahí me podéis encontrar con el nick de Visarma. Y el programa de hoy pues va a estar dedicado a la sala de juegos Test Drive, concretamente a lo que son los tres primeros capítulos, los juegos originales, que son los que yo mejor conozco. Y luego también a los dos últimos, los Test Drive Unlimited 1 y 2, que creo que han sido unos juegos bastante vilipendiados y no tenidos muy en cuenta a la hora de darles buenas puntuaciones, pero que creo que son muy, muy, muy grandes juegos y también prácticamente unos, como os digo, unos desconocidos entre el gran público. Luego también, a ver si no me alargo mucho, quiero hacer un poco de arqueología videojueguil, un poco de arqueología videojueguil en el sentido de que vamos a remontarnos a lo que yo pienso que son los orígenes de los sandbox actuales, a lo que podría haber sido la inspiración directa para construir los GTA que hoy en día conocemos. Nos vamos a remontar a un juego de 1984 para Commodore 64 que se llama New York City y que vais a descubrir una gran sorpresa cuando os haga una demostración de que consiste el juego y os hable un poco de él. Bien, de momento vamos a ir cargando el Test Drive 1, vamos a ir cargando ese Test Drive 1, Test Drive 1 y Test Drive 2 los voy a jugar en su versión amiga, los voy a jugar, voy a hacer un poco de gameplay, tampoco hace muchos años que no juego, que no toco estos juegos, Test Drive 2 yo llegaba a acabármelo, pero el 1 tampoco es un juego excesivamente que yo controle, pero bueno, por lo menos para que hagáis una idea, vamos, voy a poneros ya un poco lo que es la pantalla para que veáis cómo va cargando el juego y demás. Sin embargo, Test Drive 3, bueno, ahí está sonando la música, como os digo, Test Drive 3, sin embargo, es un juego que yo no tengo aquí, entonces lo vamos a ver comentar un poco por encima en vídeo, así como los... ahí está, acoléis, los voy a poner ya con la pantalla. Así como los dos últimos Test Drive, el Test Drive Unlimited y Test Drive Unlimited 2, que como no tengo posibilidad ahora mismo de... ahí tenéis la intro... como no tengo posibilidad ahora mismo de capturar lo que son las imágenes de consola, pues los veremos y los comentaremos también un poco a través de vídeo. Test Drive 1 es un juego de acoléis de 1988, Test Drive, acoléis, es una compañía que se caracterizó por intentar hacer todo tipo de simuladores, muchos de ellos, pues, relacionados con el motor, como este Test Drive, Grand Prix Circuit de Fórmula 1 o el de Cycles, uno de... un simulador de... de lo que es, podría ser ahora, MotoGP. También tiene otros... otros cuantos juegos, pero vamos, los más conocidos, sin duda alguna, es la saga Test Drive, que llega hasta nuestros días, aunque efectivamente, acoléis, hoy en día, ya no existe como empresa de software, y los juegos nuevos los hace un equipo francés llamado Eden y los distribuye Atari. Bueno, aquí vemos los coches. Podemos escoger entre varios coches todos ellos, como podéis observar, con sus características y el precio aproximado de lo que costaban en la época. Aquí vemos un Porsche 911 que podía llegar a costar 50.000 dólares de la época. Aquí vemos un Ferrari Testarossa, que podía costar 120.000 dólares de la época. Tiene bastantes coches más. Todos ellos de gran cilindrada y ahí vemos el mítico Lotus Turbo Sprite. También un coche de unos 55.000 dólares. Como digo, todos ellos de gran cilindrada y, bueno, grandes clásicos del motor y de los coches de lujo. Vemos un Lamborghini Contax. 130.000 dólares es posiblemente el coche más caro que podemos manejar en este juego. Vamos a ver, vamos a ver, aquí tenéis el Corvette, mítico Corvette también, coche americano por excelencia, de gran potencia y cilindrada. Y, vamos a ver, está cargando. Como digo, lo que pretendía hacer aquí a Colette era un poco un simulador, un simulador de conducción. Bueno, en vistas vemos el juego enfocado desde dentro de la cabina al más puro estilo de los juegos que podemos encontrar hoy en día, pero claro, remontándonos a aquella época. Este juego no... Esta primera parte, veis aquí, bueno, esto es una demostración del juego. Como veis, la cabina desde dentro intentan reproducir un poco lo que son los interiores de cada vehículo. Son diferentes los paneles de mando que podemos ver. Y, como veis, tiene un punto azul en medio del volante que es el que vamos a girar para manejar las curvas y demás. Arriba del todo del panel, ahora parpadeando, ahí lo veis pitando, tenéis un radar, un detector de policía. Como veis, el escenario está construido en tres dimensiones, tres dimensiones de la época, pero bueno, que no estaba nada mal. Ese detector nos dice que si nos pasamos de la velocidad posiblemente venga la policía y nos multe. Vemos señales también que nos mandan ir a determinada velocidad y nada más que nos pasamos puede pasar eso. Que nos cojan y nos multen. Bueno, vamos a intentar jugar un poco. Soy muy malo, aviso, soy muy malo, o sea que poco se puede esperar de la demostración que os pueda yo hacer ahora mismo. Vamos a ver. Las cargas desde el disquete siempre son un poco tediosas. Así que vamos a ver cómo... Bueno, vamos... A ir pasando los coches. Vamos a, por ejemplo, a manejar el mítico Testarosa. Aquí está. Nos seleccionamos. Bueno, como veis, la música del juego no está nada mal. Ahí vemos a nuestro compañero, a nuestro personaje, manejando el coche. La música del juego no está nada mal. Los efectos de sonido, como podéis ver, de los motores están bastante logrados para la época. Y así como unas digitalizaciones de voz, cuando dice aquello de Accolade y demás. Vamos a ver si carga el juego. Y comenzamos ya este pequeño y corto gameplay, porque como ya os digo, no es un juego que yo maneje mucho. Por eso, además, en esta primera parte, el cambio de marchas es totalmente manual. Y consiste en lo siguiente. Damos hacia adelante y veis que va subiendo la velocidad. Ahora, si yo dejo de pulsar adelante, la velocidad se mantiene. Ahí ya vemos. Si vosotros cambiáis de marcha de forma muy brusca, pues lo que pasa es lo siguiente. Que poder reventar el coche, como yo estoy haciendo ahora mismo, por acelerar y por poner demasiadas revoluciones en el... Bueno, vamos a intentar ir despacio. Veis como muevo el punto por el volante para intentar ir controlando un poco el coche. Veis perfectamente delimitados los carriles, el precipicio, chocar contra cualquier coche o la montaña. Pues supone de repente, pues, esa rotura de cristal. Bueno, vamos a ir acelerando un poco. Vamos a intentar pasar este coche. Y no fui quien adelantarlo. Bueno, como podéis comprobar, soy un auténtico... Un auténtico desastre. Y game over. Pero bueno, básicamente, lo que quería que vierais es que lo que trata aquí Acoley de hacer es precisamente, pues eso, un simulador, un simulador que se vea desde adentro y hacerlo lo más realista posible. Pues, por ejemplo, mismamente veis ahí que sí. Jugar con el mismo coche. Vamos a jugar con el mismo coche. Como veis ahí, si se acelera demasiado y se mete un calentón al coche en muchas revoluciones, pues automáticamente perderemos una de las vidas disponibles. Así hasta agotar el crédito y acabarse el juego con ese mítico game over. Vamos a ver, vamos a ver si consigo avanzar un poco. Hay diferentes fases, las fases vienen marcadas porque llegamos a una gasolinera y a partir de esa gasolinera empieza, comienza una nueva fase. Vamos a ver. Es un juego muy simple, no tiene mayor historia, no se trata de llegar primero, ni llegar antes de un tiempo, ni cosas por el estilo. Bueno, ahí vemos cómo avanzamos. Está perfectamente representado el tráfico. Hay secciones de tres carriles en el que el tráfico lento, como camiones y demás, van por el carril más a la derecha, como ocurriría en la realidad. También vemos representados las diferentes señales de tres carriles en el que el tráfico es una curva peligrosa y demás. Y vemos también el detalle del retrovisor para poder tener una visión de lo que ocurre por la parte trasera. Ahí nos va a perseguir la policía si no reducimos. Vamos a intentar reducir hasta que deje de pitar. Ahí veis un camión. Coche de atrás pega duro, pega fuerte y nos persegue incesantemente. Ahí veis 55 millas por hora como nos indica la velocidad correcta que deberíamos de ir para no infringir en romper las leyes de circulación. Al final de la fase, vamos a ver si consigo llegar, nos dice un mensaje de cómo hemos conducido, lo que hemos tardado y demás, pero sin ninguna otra pretensión. Aquí vemos la carretera de tres carriles, perfectamente delimitados, en el caso de que hubiera tráfico lento, pues irían precisamente por ese carril más a la derecha. Vemos cómo nos indican también que la carretera es estrecha o cómo hay curvas. Esto es lo que pretendía Coleiz en el año 88. Aquí vemos la gasolinera marcada a una milla. Tesla I2 ya supone un cambio. Aquí vemos que reduce solo el coche y hemos llegado a la gasolinera y vamos a comenzar una nueva fase. Pero bueno, vamos a ver esto de la gasolinera y pasaremos más a ver el Tesla I2, que ya es un poco más interesante. Este es el inicio de la saga. Una saga, como veis, muy longeva. Ahí está. Hemos tardado 2 minutos 35 segundos y hemos conseguido esos puntos. Si apretamos, nos carga la siguiente fase y comenzamos. Segunda fase, que poco difiere de la primera, la verdad sea dicha. Como veis, comparte los mismos escenarios. Siempre vamos así por una carretera de montaña con un gran precipicio aquí a mano izquierda. Y incesantes curvas, así como carriles para tráfico lento. Ahora vamos a darle matraca al Ferrari. Es difícil esto de jugar y comentar a la vez, la verdad es que... Aquí nos salta lo de la policía. Bueno, vamos a darle matraca y a ver qué pasa. Y ya con lo que pase vamos a pasar a... Dejaremos el test drive 1 y nos centraremos más en su segunda parte. Segunda parte que es del año siguiente, de 1989. Test drive... Ah... Test drive, tanto el 1 como el 2, estas son las versiones Amiga, pero conecté versiones para prácticamente todos los ordenadores. Incluso el 2 llegó a salir en consolas como la Super Nintendo, la Mega Drive. Y ya el test drive 3 ya era muchísimo más simulador que estos y solo vio la luz que yo tenga constancia para PC. Para PC, para PC, luego ya lo que es la mitad de la saga hasta los juegos que tenemos hoy en día, los Unlimited. Bueno, vamos a dejar ya aquí el test drive. Vamos a intentar cargar el 2. Lo que es la... Como os decía, lo que es la mitad de la saga hasta los juegos actuales que encontramos hoy en día, pues... Yo no los conozco demasiado. Jugué, llegué a jugar alguno en Playstation y demás, pero... Pero no son juegos que yo controle demasiado. Entonces, yo los voy a dejar ahí. Los voy a dejar ahí y solo vamos a tratar lo que son estos tres primeros episodios. Vamos a ver... Si esto va cargando ya poco a poco. Bueno, ahí tenéis lo que es el sistema, la Amiga 2. Test drive 2 supone ya un cambio bastante importante respecto a la primera parte. Lleva el sobrenombre de The Duel y precisamente vamos a conectar ya la pantalla. Bueno, ahí veis como empieza la musiquilla y demás. Precisamente ese sobrenombre viene dado... Me salí de 1989, data del juego. Eso no, sobrenombre viene dado porque cambia completamente lo que es el enfoque del juego. Solo tendremos dos coches. Aquí vemos el F40 y también otro coche que es un Porsche. Ahí estamos. Ahí lo vemos. Otro coche que es un Porsche. En él nos tendremos que enfrentar a ese coche, tal como ocurría en... Bueno, ahí vemos ese efecto en tres imersiones de las letras que quedaba muy bonito, la verdad, para la época. Y un ordenador como la Amiga, pues bueno, esto lucía más que bien. Como digo, es un enfrentamiento entre Ferrari y Porsche. Bueno, podemos escoger el Porsche y enfrentarnos al Ferrari. Avanzaremos por las fases e intentaremos llegar al final antes que nuestro contrincante. Más o menos lo que nos topábamos, lo que nos encontrábamos en el mítico Turbo Run, la segunda parte del mítico O-Run de SEGA, en el que precisamente era eso. Manejábamos un Ferrari y teníamos que llegar a la meta. Bueno, se trataba de llegar a la meta simplemente antes de que finalizara el tiempo, pero si podíamos llegar antes que nuestro contrincante, mejor, porque así nos quedaríamos con la chica. Y el contrincante precisamente era un Porsche. Pues esto viene a ser lo mismo, pero otra vez enfocado al tema de la simulación. Al tema de la simulación con una perspectiva que podemos ver desde el interior de la cabina del coche, perfectamente representada como se podía en dos dimensiones en aquella época, y los decorados siguen siendo 3D. El juego es mucho mejor y mucho más variado. Seguimos teniendo todas las señales de tráfico. Bueno, aquí vemos el menú, los coches que podemos escoger, vamos a poner para que los veáis. Y como ya os digo, son dos coches, creo que salió una expansión con más coches y otra de escenario. Bueno, veis aquí el Ferrari F40, 260.000 dólares de la época. Y aquí vais a ver el Porsche, no existe ningún... Aquí está, el Porsche 959. Escogemos el coche que queramos, vamos a jugar por ejemplo mismamente con el Porsche, y nos enfrentaremos al Ferrari. Ya nos daba la posibilidad de tener también el cambio automático más que el manual, además del manual, eligiendo pues precisamente la dificultad con la que queremos conducir. Escenarios muy variados en los que nos podemos encontrar también una referencia al escenario este que vimos en el primer test drive. Y vamos a ir a cargarlo. Vamos a correr contra la computadora, o podremos también, como podéis ver, correr contra el reloj. Vamos a poner marchas automáticas porque a esto me facilitará a mí el jugar y comentar un poco el juego, pero bueno, es simplemente un pequeño gameplay para que veáis de qué va el juego. Bueno, ahí lo tenemos cargando. Y vais a ver que es prácticamente clavado al primer test drive, mejora un poco los gráficos, y cambia, bueno, ese enfoque de lo que era el primer test drive, que simplemente tenías que llegar al final de la fase y seguir avanzando, no tenía ningún objetivo realmente que no fuera a bajar tu propio tiempo, a un poco más meter ahí ese espíritu de competición y demás, que caracteriza a otros juegos arcade, por ejemplo eso, como los O'Roon o Segar Rally o demás juegos. Ahí vemos, estamos en el desierto, aquí simplemente tendremos que acelerar hacia arriba. Seguimos teniendo los mismos elementos en pantalla, pero, si os fijáis en la parte derecha superior, tenemos también las millas que nos quedan por conducir hasta final de fase, así como el tiempo que llevamos empleado en recorrer la misma. Vamos a darle matraca. Podremos observar también en este juego detalles como que la policía puede estar parada en los márgenes multando a otros coches. Ahí lo vemos precisamente. A la policía multando un coche. Vemos otra vez los tres carriles y demás. Y vemos también por la parte de arriba, no sé si os fijáis, existen un par de puntos de diferente color. Sería precisamente nosotros el punto rojo, no el punto azul, creo que somos. Y debemos de parar entre estas dos líneas para que no nos quiten una vida y repostar gasolina en la gasolinera. Ahí proseguiremos a una siguiente fase y así de continuo hasta el final del juego. Como ya os digo, ahí está, una carrera limpia, tenemos seis vidas todavía en nuestro poder y vamos a presionar para continuar y pasar a una siguiente fase. Nos dicen que hemos marcado un nuevo récord y aquí podemos ver toda clase de estadísticas al respecto. Vamos a ver si cargamos la siguiente fase. Aquí está, esta siguiente fase, como vais a poder observar, es un guiño, son cuatro millas las que tenemos que recorrer, es un guiño perfecto. Ahí, ah bueno, vemos también, ahí veis una valla publicitaria, la Grand Prix Circuit, como digo, otro de los juegos, en este caso de Formula 1, que tenía College por aquellas épocas, nos recomienda que juguemos, que juguemos al mismo. Esta fase, como digo, es un guiño perfecto a la fase que veíamos, a los decorados que veíamos en el primer test drive que hemos jugado antes, lo que pasa que vamos conduciendo como a la inversa, ¿no? En este caso, el precipicio, en lugar de estar a la mano izquierda de nuestro coche, bueno, ahí vemos que pasamos por túneles y demás, está a mano derecha. Vamos a ver si podemos avanzar un poco, para que veáis lo más posible del juego. Y ahora un juego que sí, que en su día lo tuve para Anstra CPC, luego lo volví a jugar, a rejugar en Amiga, y sí que me lo llegaba a acabar, me lo llegaba a acabar. Ahora hace muchísimos, muchísimos años que no lo toco, vamos a disminuir la velocidad, porque nos vamos a estampar contra la pared. Hace muchísimos años que no lo toco, entonces, pues, estamos ya llegando a la gasolinera, ahí vemos las rayas, y tenemos que parar entre ellas, para que no nos quiten una vida, porque si nos pasamos de largo, nos quitarán automáticamente una de las vidas que poseemos, para intentar completar el juego. Hemos llegado aquí a otra gasolinera, nos premian con una vida, volvemos a ver las estadísticas y demás. Y esto básicamente es lo que es Test Drive 2, con ese sobrenombre de Duel, que es precisamente, pues, un duelo entre dos coches. Vemos que salimos casi a la par los dos puntitos, pero... parece ser que hay que correr muchísimo para conseguir... darle caza a nuestro rival. Vemos ahí otra vez nuevamente a la policía. que en el momento nos está dejando en paz, aunque aquí ya ha saltado. Vamos a ignorarla y a ver qué pasa, si nos meten una multa o... o qué pasa. Ahí viene a por nosotros. Vamos a seguir pasando de ellos, a ver si conseguimos despistarlos. Bueno, veis que las fases son muy variadas, no tienen nada que ver con el primer episodio de la saga. Son fases muy variadas aquí. Primero estábamos en el desierto, ahora es... Ah, me he salido... una vida menos. Ahora estamos aquí como... con una especie de... de praderas, con árboles y montañas al fondo. Vamos a darle matraca. El tráfico es bastante más denso que... que en el primer capítulo de la saga, lo cual crea más realismo. Y no sé si os acabáis de fijar, pero tenemos una cagada de un pájaro ahí en el cristal, a mano izquierda hacia arriba, la parte superior izquierda, que se nos ha estampado. Aquí vemos a la policía queriendo pararnos, vamos a pasar de ellos. Y ahí nos van a dar enseguida... caza... Pero bueno, tenemos... yo creo que tenemos suficiente coche como para dejarlos atrás y no pagar la muerta. Un juego muy adictivo que yo recomiendo encarecidamente. y vamos a llegar a la gasolinera ya. ¡Ah! Me he colado y no he parado exactamente entre las rayas, con lo cual... con lo cual me han quitado me han quitado otra vida. Bueno, veis que van cambiando las gasolineras, los nombres de las gasolineras, aunque básicamente es... el dibujo es el mismo. Pero bueno, ahora es Jones, fue el Trópolis y tal. Vamos a... las estadísticas y seguir avanzando. Otra fase más y... bueno, aquí vuelvo a cambiar el decorado, lo cual es muy de agradecer para que no se haga siempre muy monotemático y muy monótono. 5,4 millas son las que tenemos que recorrer en esta ocasión. Veis que cada vez el tráfico es más denso, es mucho más denso, con lo cual nos... bueno, dificultará más nuestra conducción. Aquí vemos montaña, por aquí, sin margen para salirnos nada de la carretera, que inmediatamente chocaríamos y perderíamos una de nuestras vidas. Aquí vemos... ¡Ahí estamos! Otra vez una fase que se parece mucho y esta vez sí que más todavía a la del primer test drive, ya que contempla pues ese... el precipicio ahí a mano izquierda. Tráfico muy denso. y... no sé si mucho más podré avanzar. Vamos a ver. Pero a mí mismo me sale bien la jugada y os consigo hacer aquí un pequeño long play del tema sin comerlo ni beberlo después de tantos años. Vamos ahí pasamos por túneles y nos está persiguiendo la policía nuevamente. Vamos a darle matraca al coche. ahí me he ido he caído por el precipicio curvas demasiado cerradas. voy por el otro carril en una de estas voy a torpedar contra un coche. ¿Veis que están también representados como subidas y bajadas en el escenario? los esos desniveles pues bueno no eran ni mucho menos frecuentes en los juegos de la época en los que casi siempre los circuitos o los tramos eran completamente planos. me queda una milla detector de policía se está volviendo loco de quitar y efectivamente una fase bastante complicada esta con tráfico muy denso que no me de caza la policía ahí vamos a llegar ya a la gasolinera y ahora sí que hemos parado bien pues bueno poco a poco y así como que no quiero que cosa estoy avanzando bastantes fases y ya os digo que hace muchísimos años que no toco que no toco este juego no recuerdo bien cuántas hemos hecho ya cuatro fases cuántas fases tiene en total pero no creo que fueran demasiadas no creo que fueran demasiadas las fases las fases que tiene en total el juego con lo cual por eso os digo que seis millas es esta quinta fase que lo mismo os hago sin querer un pequeño long play vamos a ver lo que lo que dure es un juego muy adictivo ojo ojo porque aparentemente ahí está la policía nuevamente voltando un coche y ya me acaban de enganchar viendo toda velocidad mucha curva los escenarios muy difícil de manejar el coche vamos a ver que cogemos aquí una recta pero bueno escasa mucho tráfico mucho tráfico para mi pericia los mandos otra vez la policía con nosotros que procurar siempre ir por nuestro carril porque en cualquier curva nos podemos encontrar con un coche de frente vamos a adelantar por el carril contrario pero porque estaban los otros dos carriles completamente copados por coches se me acaba de ir dos vidas 1,9 millas para completar el recorrido saludos desde aquí a la nueva gente que se está incorporando al canal podéis dejar vuestros comentarios ahí en el chat en el instante estamos desarrollando el directo y aquí intentando hacer un long play sin querer de este test drive 2 de duel su versión como adore amiga para la los que habéis llegado nuevos bueno vamos a ver ahí se me me ha salido un poco tema de comentar y ahí me he estado intentando parar la policía lógicamente voy a pasar de ellos y ahí se lanzan a por mí a velocidad de vértigo ya nos indica aquí que estamos llegando a la gasolinera y ya os digo que tenéis que intentar parar entre estas dos rayas para que no se os quiten para que no os quiten una vida bueno lo he conseguido nuevamente cada vez que llegáis a la gasolinera se os premia con una nueva vida lo cual es de agradecer e incrementa bastante la jugabilidad ahí tenemos nos hemos chocado dos veces y tenemos tres vidas vamos a continuar nuevamente las todas las estadísticas y ya vamos a ir a por la sexta fase yo creo que muchas más no son no lo recuerdo pero pero tampoco me parecía que en su día fuera un juego excesivamente largo seis millas y media son las que tenemos que recorrer aquí o intentarlo al menos porque la cosa cada vez se va complicando más y otra vez la policía no ha vuelto a salir el detalle de la cagada de pájaro en la luna del coche pero la verdad es que son detalles quiero decir hoy en día posiblemente no les demos nada de importancia pero claro estamos hablando de un juego de 1989 y en 1989 tener detalles así pues era algo totalmente espectacular así como tener representado por ejemplo lo que es todo el salpicadero del coche y demás son está la policía multando a otro a otro conductor madre mía vaya curvas que tiene este nivel y eso que estamos en el desierto que debería de ser todo más recto ¿no? más no con tanta curva si estuviéramos en en zonas de montaña pues sería más comprensible pero bueno es un juego tampoco intentaba simular un poco la la realidad la conducción una conducción real y aquí nos la hemos cargado quedan dos vidas tres millas poco más de tres millas para llegar tres millas y media podéis ver ahí en el panel de la en el indicador este que tenemos arriba a la derecha y un minuto cuarenta y cuatro se puede ir a gran velocidad porque esto la verdad es que es la hostia conducir por aquí estampas por menos de lo que canta un gallo contra cualquier contra cualquier otro vehículo bueno veis que el sonido pues está está bastante bien representado tanto lo que son los motores el sonido del motor como el sonido de las sirenas de la policía y demás de rapes pues es nuestra última vida y no sé si conseguiré no no he conseguido este es el final de test drive 2 de duel un juego muy recomendado os recomiendo que los probéis esta segunda parte es muchísimo muchísimo más jugable que la primera vamos a cambiar y ahora vamos a comentar un poco el test drive 3 es muchísimo más jugable que su primera parte y por tanto la recomiendo más que precisamente esa primera parte como os digo el test drive 3 como os dije al principio yo no lo yo no lo poseo yo no lo poseo así que vamos a intentar verlo en lo que es aquí en vídeo en vídeo ir comentando un poco test drive 3 es un cambio totalmente radical radical vamos a ir poniendo ese vídeo es un cambio totalmente radical en el en lo que es la saga porque esto sí que es casi bueno vemos hay imágenes digitalizadas el juego sólo está para MS2 MS2 vemos que es totalmente en tres dimensiones los modelos de los coches representados en tres dimensiones tenía ahí vemos la policía imágenes digitalizadas para la época eran la hostia eran la hostia ahora mismo pues resultan casi hasta muy cutres incluso los gráficos en 3D resultan bastante cutrillos pero es un cambio radical como decía que se voy perdiendo el hilo me enrollo con historias porque esto sí que es un simulador de verdad vemos ahí que tiene luz el coche lo que es el bueno ahí vemos limpias porque tiene conducción de día de noche con condiciones climatológicas adversas como puedan ser la lluvia el el como pueda ser el nieve y demás vemos que los paneles de los coches están representados ya no en dos dimensiones como era el otro sino que están en bueno ahí vemos la policía y se ha chocado sino ya que están digitalizados directamente de los propios coches claro algo flipante para la época realmente si nos podemos a comparar lo que es el este test drive 3 con con el con lo que es su primera y segunda parte casi hasta parece que están más guapas las otras partes una cosa que tenemos aquí también en test drive 3 es que es ya es más como un mundo abierto en el sentido de que tenemos bifurcaciones en las carreteras por las cuales podemos podemos ahí visteis como bueno ha llegado al final de la fase vemos como nos marcaba un cruce y si que podemos tomar esas esas bifurcaciones esas bifurcaciones y tomar recorridos distintos y no solo ir siempre por el por el por el mismo recorrido bueno ahí vemos poco es un juego simple básicamente la mecánica la mecánica es la misma que los dos primeros test drive con con el punto ese que va girando en el bueno ahí vemos precisamente como llueve y como se activan los limpias y como van quedando incluso ese detalle de quedar las botas en lo que es la luna del coche bueno ahí lo veis pero bueno que la mecánica como veis es exactamente la misma el punto que gira y tal y que si yo no correr demasiado para que no nos pille la policía y nos multe y lo único que eso sí tenemos elección para pasar por unas carreteras o otras aunque aquí en el vídeo como veis el tío conduce a lo loco completamente metiéndose por montes y por donde y por donde pinte tiene problema ninguno pero esto esto es test drive test drive 3 bueno ahí ha chocado y lo que son los tres primeros capítulos de la saga que bueno están muy bien sobre todo yo el que más prefiero o el que más me gusta es el test drive 2 y os animo a que lo probéis porque es muy muy jugable desde el principio podéis configurarlo de muchas maneras bueno aquí vemos el tío ataja por todos lados más que este test drive 3 bueno es más técnico tiene muchas más historias me sacaron muchas ampliaciones unas cuantas ampliaciones de coches circuitos recorridos por europa y demás pero bueno mira aquí estamos en joshemite o joshemite pero yo creo que el 2 es el que más compensado está en cuanto a jugabilidad unos gráficos bueno bastante buenos y demás vamos a comentar ahora lo que son un poco los primeros test drive los dos primeros capítulos de la saga y vamos a empezar por el test drive 1 test drive unlimited 1 ya ambos este test drive unlimited 1 aparecido vamos a mostrarlo en la cámara aparecido en xbox 360 este es el de xbox 360 a los inicios casi de la consola y también creo que lo hay para pc y para playstation 2 para playstation 3 y y y nintendo wino se ha quedado fuera no sé si existe también una versión para la portátil pcp si alguien me lo puede confirmar que me lo confirma a través del chat pero creo que sí que existe una versión para pcp este juego es sin duda alguna la hostia es que no se puede calificar de otra manera es un mundo abierto en formato carreras de coches es un mundo completamente abierto en el que tenemos toda la isla de oahu no sé si bueno lo vais a ver mejor porque voy a hacer un unboxing toda la isla de oahu con todas sus carreteras para conducir por ella como mejor nos vengan gana podemos hacer diferentes carreras o podemos ir conduciendo libremente con una simulación perfecta del tráfico señales lo que son semáforos y demás y podemos manejar tanto coches como motos vamos a abrir el juego bueno aquí veis el disco ahí veis el disco y demás y os voy a enseñar porque esto trae algo realmente interesante aparte del manual que podéis ver aquí bueno no trae mayor cosa es en blanco y negro y demás aparte del manual viene con esto con un mapa de carreteras tal cual es un mapa de los que podemos comprar en la realidad de carreteras normales y corrientes en él viene representado toda la isla de oahu todas las carreteras de la isla de oahu es saber porque es un mapa acojonante claro lógicamente hoy en día ya estas cosas ya no se hacen bueno por aquí vemos la isla de oahu a ver si puedo ponerme de tal forma que se pueda ver toda la isla de oahu con además trae los puntos vamos a decir de interés turístico más relevantes que podemos visitar en la isla con todas sus carreteras y demás y por la parte de atrás nos trae lo que es una ampliación de la capital ahí veis de lo que es Honolulu y demás alrededores y todos esos simbolitos que podéis ver ahí pues son precisamente concesionarios donde están los clubes y demás talleres del juego bueno veis aquí para que os hagáis una idea de todas las marcas hay concesionarios de coches dedicados como puedan ser Ford, Audi y demás o de marcas concretas como pueden ser o sea de multimarcas que pueden ser solo coches italianos solo coches europeos y demás vamos a explicar voy a explicar un poco en que innova este test drive y en que se diferencia o en que se diferencia no en lo mucho que se diferencia de de lo que es cualquier otro juego de coches que podéis probar para empezar test drive en test drive tenemos un mundo completamente abierto como ya os digo son muchos kilómetros de carretera a explorar concretamente por ejemplo aquí en la isla de 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 Oahu tenemos hasta mil millas de carreteras pero claro cuando hablamos de kilómetros y demás estamos hablando de kilómetros reales reales quiero decir si tú te trasladas de un punto a otro de la isla y tienes que andar para ello pues 50 kilómetros sería exactamente como si hiciéramos 50 kilómetros en la realidad en un coche real aquí en el mundo real claro entonces esto es la hostia porque es un mundo totalmente gigantesco imaginaros dar simplemente por ejemplo una vuelta a la isla entera son muchísimos kilómetros son cientos de kilómetros y tardaríamos pues unas cuantas horas eso ya sin contar meternos por carreteras secundarias y demás y siempre y cuando vayamos como no vamos en la realidad más o menos respetando las señales de tráfico y demás como digo la primera cosa que tiene Test Drive con respecto al resto de juegos de coches que existen es que Test Drive transcurre en un mundo abierto en este caso en esta primera parte en la isla de Oahu en Hawái y no es dar vueltas en círculo a un circuito cerrado como pasa en el resto de juegos de coches que conocemos hasta la actualidad mundo completamente abierto podemos ir por cualquier sitio y además de simular lo que es la conducción aunque hay que decir en este punto que claro comparado esto con juegos como el Forza o el Gran Turismo no es tan simulador es más bien una mezcla de simulación y arcade más tirando hacia simulación que arcade pero bueno no es un simulador completamente pero además de intentar simular lo que son los coches con vistas desde el interior y demás bueno podéis ver aquí alguna captura del juego tiene unos gráficos muy potentes para la época ya os digo que salió prácticamente cuando al principio de la vida de la Xbox 360 aparte de simular lo que es la conducción es también como un simulador de vida vamos a decirlo en el podemos comprar coches comprar casas comprarnos si casas las casas tienen lo he dicho bien podemos comprar diferentes casas y las casas tienen pues garajes y en los garajes son donde podemos comprar guardar nuestros coches los coches cuestan más o menos lo que costaría un coche de estos en la realidad estamos hablando de coches claro de gran lujo Ferraris Lamborghinis y lo que queramos a partir de ahí cuesta más o menos lo que costaría en la realidad y el dinero lo vamos sacando a hacer diferentes carreras y pruebas porque no solo tenemos carreras diseminadas a lo largo de todo el mapa las cuales nos tenemos que trasladar en nuestro coche para poder competir en ellas no, no solamente hay carreras sino que hay diferentes pruebas que le dan mucha más variedad al juego por ejemplo llevar un coche de un lado a otro y nos otorgan tanto dinero lógicamente sufriendo el menor daño posible coger a un a un transeúnte que esté haciendo autostop y llevarlo al sitio que quiera ir en el menor tiempo posible antes de que se nos agote el tiempo coger también a chicas que han ido de compras y llevarlas hasta su casa también en un determinado tiempo lo cual nos otorga pues bonos para comprar ropa para nuestro avatar en las tiendas vamos a ir poniendo un vídeo vamos a ver un trailer primero para que veáis esto es un trailer del primer test drive os dejo con él y en unos segundos comentamos la jugada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, la conducción es siempre diurna y no tendremos ninguna condición climatológica que influya sobre nuestro devenir en el juego. Vamos a poner un poco de gameplay y vamos a ir comentando cosas. Como veis, podemos manejar tanto coches como motos. Bueno, ahí veis saliendo el coche de casa. Podemos poner vista interior, podemos situarla en diferentes... vista interior, exterior y en diferentes ángulos. Y podemos subir, bajar las ventanillas del coche. Bueno, veis que los gráficos... estamos hablando de gráficos bastante potentes. No estamos hablando de ninguna broma. Veis ahí las millas por hora a las que estamos conduciendo. Los diferentes carteles que nos indican... bueno, hay señales top que el jugador se pasa por alto. Un GPS que nos va indicando tanto de forma visual como hablado por donde tenemos que ir a nuestros... a nuestros... diferentes destinos. Si es que así lo señalamos dentro del mapa. Podemos incluso ajustar la posición. Bueno, ahí vemos... eso es una agencia en la que podemos alquilar coches. Podemos alquilar coches y... y... durante un tiempo pues ir de un sitio a otro si es que no disponemos de un vehículo propio. Como os decía, podemos comprar casas y en las casas hay un determinado número de plazas de garaje. En las que... en las que podremos almacenar pues un determinado número de coches. Cuando se nos agoten esas plazas pues lo que tendremos que hacer es hacernos con una nueva casa. Existen concesionarios. Los concesionarios están perfectamente representados en su interior y deberemos de ir desplazándonos por ellos para intentar adquirir los coches. También nos dejarán hacer una prueba del coche. Lo cual es muy de agradecer. Luego existen talleres en los que podemos modificar los coches y hacerlos más potentes y demás. Bueno, veis ahí a mano derecha, en la parte superior derecha, ahora ya desaparecido, que salen como nombres. Son los nombres exactos de las localizaciones de la isla. No, 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 no voy a hablar solo de test drive, lo voy a hacer ahora dentro de poco un poco de arqueología videojuego. Y básicamente esto es lo que es test drive 1, conducir por la isla de Hawái, por la isla de Ojo, perdón, en Hawái, a nuestro antojo y con mucha libertad. Pero vamos a pasar a ver lo que es el test drive 2. Os voy a dejar con, primero, para que echéis un ojo, con uno de los trailers del juego. Os voy a dejar con, primero, para que echéis un ojo, con uno de los trailers del juego. Os voy a dejar con, primero, para que echéis un ojo, con uno de los trailers del juego. Os voy a dejar con, primero, para que echéis un ojo, con uno de los trailers del juego. Os voy a dejar con, primero, para que echéis un ojo, con uno de los trailers del juego. Os voy a dejar con, primero, para que echéis un ojo, con uno de los trailers del juego. Es, primero, para que echéis un ojo, con uno de los trailers del juego. Es, primero, para que echéis un ojo, con uno de los trailers del juego. Es mucho mejor, tanto gráficamente como en extensión y en esta segunda parte que vais a ver aquí ahora. No voy a hacer un unboxing porque no hay realmente nada que mostrar que no sea el disquet Ahí tenéis el disquet, no, el CD, en este caso, DVD No tiene mapa, no tiene nada por el estilo porque actualmente Como podéis ver, ya no se destila que los juegos traigan todo este tipo de cosas que eran muy de agradecer Testray 2, aparte de la isla de Oahu, nuevamente, entera, revisada, completamente diferente a nivel gráfico Mucho más destacable y con muchas más carreteras y demás Tenemos también la isla de Ibiza, completamente conducible por todas y cada una de sus carreteras Eso sí, vamos a, hay que decir, reconocer en honor a la verdad, yo nunca he estado en Oahu No sé si se le parece o no, pero en Ibiza sí que he estado hace un par de años, concretamente Y lo que se parece la isla de Ibiza, del Testdrive a la real es en que está rodeada por agua, poco más Quiero decir, las carreteras sí que son, están perfectamente mapeadas y son las que podemos ver Pero luego cuando acudimos a los diferentes pueblos, las diferentes playas y demás Pues prácticamente no tiene nada que ver Podemos sí reconocer algunos sitios Entramos en la capital, en Ibiza, y sí que se parece algo La parte antigua, la alvila y demás También sí que se parece algo Vamos a San Antonio y yo Para mí no se parece absolutamente nada O sí que podemos reconocer algunas partes en Santa Eularia Pero el resto, eh, básicamente es inventado Ahora sí, tiene una belleza, un, eh, los gráficos espectaculares Como digo, tiene muchos mejores gráficos Tenemos mucho más territorio para conducir Tenemos muchos coches También, 4x4, podemos entrar a conducir por carreteras de tierra y demás Y vamos a ir poniendo un poco de gameplay Para pasar a lo que es el último bloque del juego Vamos a poner ahí un poco de gameplay Y ir comentando Tenemos las casas también de una bella factura Y como veis, podemos movernos libremente por ellas Podemos adornarlas Comprándoles, eh, comprando nuevos muebles y demás Ahí tenemos el garaje Podemos, eh, también movernos libremente por el garaje Mirar los coches, eh, de todas maneras Abrir puertas, cerrar puertas Tenemos emisorias de radio Eh, los coches que son descapotables Podemos abrir y cerrar la capota Tenemos ciclos de día y noche Y tenemos también condiciones climáticas En este caso, pues, puede estar más oscuro el día Puede llover, puede llover más fuerte, menos fuerte Podemos consultar en la televisión el tiempo que va a hacer Ahí vemos cómo sale de... De una de las casas Concretamente en la isla de Ibiza Para que el que haya estado Puede mirar a ver si reconoce algo Yo ya digo que... Yo por mi parte Yo creo que se parece en nada Pero bueno Ahí queda eso Y como veis, en Test Drive 2 Eh, eh, tenemos más de todo Muchas más, eh, misiones Aparte de las carreras, misiones secundarias Tenemos una misión O un par de misiones, eh, o de objetivos muy buenos Uno es, eh, recorrernos, eh, las islas En busca de piezas de coche Para formar así nuevos coches Que nos van a... Que nos van a proporcionar en... En un taller Eh, son coches clásicos Como puedan ser el escarabajo O un... O un dos caballos de estos de Citroën Y demás Ahí vemos la policía La policía lógicamente nos puede detener Y nos puede multar Si armamos... Si la armamos muy gorda Vemos los gráficos Han mejorado brutalmente Respecto a la primera entrega De Test Drive Unlimited Eh, la vista de dentro es... Sobre todo cuando llove y eso Se hace muy real Con... Bueno, aquí vemos Se mete por un camino de tierra Vemos los 4x4 Circulando por la tierra y demás Vemos como se nos mancha La luna del coche Y también tenemos otro objetivo Muy interesante Que es localizar Las zonas más bellas de la isla Y sacarles una foto Foto que... Si conseguimos sacar Se nos remunerará Eh... Con... Con... Con diferente dinero Eh... Como veis... Eh... Como digo Que deberían de tomar Eh... Nota el... Todas las compañías Porque Test Drive 2 Representa precisamente Todo lo que debe de ser Una segunda parte de un videojuego Tiene todo lo que tiene el primero Multiplicado por dos Tiene muchas más opciones Y demás No es por ejemplo El caso que vimos Eh... Con... Con el GTA 4 Que supuso una regresión Brutal Menos en el aspecto gráfico Lógicamente Con respecto A la anterior entrega De la saga Al GTA San Andreas Solo es por poner un ejemplo Para que os hagáis una idea Le quitaron toda clase de opciones Le quitaron Todo lo que podías hacer En el San Andreas Un mapa mucho más corto Todo peor que en el San Andreas Quitando A excepción de los gráficos Esto no Aquí Vemos aquí como saca una foto Aquí tienes exactamente Todo lo que tenías en el primero Pero mejorado a nivel visual A nivel de... Eh... A nivel sonoro Con muchas canciones En... En... Las diferentes emisoras de radio Y... Eh... Muchos más kilómetros Eh... Para andar Y mucho más todo Test Drive 2 Eh... Test Drive 1 Test Drive Unlimited 1 y 2 Son juegos Que a mi entender Están bastante tapados Están bastante tapados Y no fueron Eh... Reconocidos Eh... En su época Eh... Por la crítica Le han dado puntuaciones Bastante bajas Pero yo creo que merece la pena Si os gustan los juegos de carrera Sobre todo Que merece la pena Que echéis un vistazo a estos Porque... Esa variedad de escenarios Y... Y... Esa libertad que ofrece Eh... Yo para mi es mucho más de agradecer Que estar dando vueltas Eh... De continuo A un circuito cerrado Que... Luego al fin y al cabo Prácticamente no... No aporta nada Aquí tendremos Eh... Eh... Fases Eh... Carreras Que son como... Ahí vemos como quita la capota Precisamente lo que comentaba antes También se pueden abrir Y cerrar las ventanillas Y demás Eh... Tendremos Eh... Carreras que son en circuitos Aquí al aire libre Pero cerrados Vamos a decir Pero tendremos también carreras Que serán llegar de un punto a otro Muchísimas Eh... Fases Eh... Eh... Muchísimas carreras secundarias De llevar coches Eh... Llevar gente Bueno... Prácticamente puedes hacer de todo Comprar ropa Eh... Comprar coches Comprar casas Eh... Eso Sacar fotos Eh... Descubrir Eh... Los coches escondidos Hay que patear las islas Hacer muchos kilómetros Pero... Pero es un juego realmente Interesante Y... Hasta aquí Es lo que Concierne a la saga Test Drive Ahora vamos Con lo que es la La arqueología Videojoguil Y Vamos a Comentar Exactamente Un juego de Comodores 64 Un juego de Comodores Voy a adaptar aquí Un poco lo que es la Captura de pantalla Un juego de Comodores 64 Que se llama New York City New York City Es un juego de Que hay que Eh... Que se remonta A 1984 Ahí es nada Vamos a ir cargándolo Y... Os haré una Una demostración No... No es que controle yo mucho Ni mucho menos De... En este juego Pero bueno Intentaremos Intentaremos Intentaré hacer un poco Mostraros un poco Del gameplay Y comentar un poco Las características Por encima que tiene el título Eh... Como os digo Eh... New York City New York City Es un... Es... Es un juego Tiene todo Absolutamente todo Lo que se puede encontrar Hoy en día En un sandbox Eh... Eh... De los de la actualidad Y concretamente Más enfocado A lo que se podría encontrar En... 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 En los GTA En los Grand Theft Auto Bueno Ahí veis que está Cargando el juego Tarda bastante en cargar Desde... Es... Es en disquete Pero tarda bastante en cargar Eh... En New York City Como bien indica El... 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 El nombre Tendremos A nuestra disposición Para patear Libremente Toda la ciudad De Nueva York Claro Lógicamente es Hay que coger esto Con pinzas Estamos hablando De un juego De 1984 La ciudad Se representa Como desde una vista Mmm... Vamos a decir Eh... Aérea Por llamarlo De alguna manera Pero bueno Son gráficos Completamente En 2D Y... Eh... En ella El objetivo Del juego Es exactamente Acudir Y visitar Los edificios Que se nos van mostrando Eh... Abajo En... En... En el panel Informativo Y así Hasta completar Una serie De tareas Y que nos hagan Eh... Y podamos concluir El juego Con éxito Vamos a ver Si... Si carga Tarda bastante Son juegos Que... Que en su día Aunque fueran En disquete Eh... Tardaban bastante Claro No es la inmediatez Que tenemos Hoy en día Con los DVDs O... O la inmediatez Más inmediatez Todavía que teníamos Con los... Con las consolas De cartucho Bueno Ahí lo tenemos Ahí tenemos La introducción Vamos a poner Ya la pantalla Directamente Vamos a empezar A jugar Un poco Y vamos a ir comentando Bueno Aquí lo que vemos Exactamente Vemos aquí Eh... Representada La ciudad de Nueva York Con su tráfico Claro Estamos hablando Ojo eh Ya lo visteis Un juego De 1984 Y que representa Perfectamente Eh... Lo que es Bueno Ahí vemos Que la grúa Aparta Los coches Que están Estrellados Nosotros somos Este coche De color rojo Y en los marcadores De abajo Tenemos Visitar Un lugar Concreto Yo no controlo Pero bueno Esto sería Explorar la ciudad Y dar con ese lugar En concreto Y visitarlo Después de eso Nos mostraría Visitar Otro Otro lugar Y así sucesivamente El marcador De time Indica exactamente La hora Tenemos hora En el juego Son las 9 y 10 De la mañana Cash Es el dinero Del que disponemos Y gas El... El... Pues lógicamente El... Eh... La gasolina Que tiene nuestro coche Vais a ver Eh... Estamos en un aparcamiento Como nos... Bueno, eso es el... Eso es la mar Como podemos movernos Perfectamente Y libremente Por el mapa Ahí vemos Vamos a tratar De... De encontrar El edificio Veis Veis aquí un garaje Pero también Tiene representados Todo Y cada uno De lo... De lo que los ingleses Llaman Landmarks O los edificios Más remarcables Eh... Que puede tener La ciudad de Nueva York Vamos a ver si Encontramos Alguno de esos edificios Para que veáis Se dispone De edificios Tales como Eh... Ahí he chocado Entonces ¿Qué nos hace? Mirad que hace exactamente Lo que hace El GTA En la actualidad Nos lleva a un hospital Hay que decir una... Bueno, veis ahí Que pasa Central Park El Zoo de Nueva York Precisamente Posiblemente Sea este Ahí vemos Que vamos andando Y nos podemos mover Libremente El City Corp Center Posiblemente sea El que tengamos Que visitar ahora Por aquello De las siglas De POCC Podría ser Uno de los edificios A visitar Eh... Vamos a ver Si nos deja Entramos Y una vez Que entramos A uno de estos edificios Tenemos que hacer Un minijuego En este caso Estos hombres Nos persiguen Y tenemos que conseguir Aquel símbolo Que vemos arriba Tratando De que estos Hombrecillos Nos fabriquen Un puente Nada más Que nos cazan Claro Vamos perdiendo A ver Ya que nos cazan Vamos perdiendo Lo que es el cash Vais a ver Como Fabrican El puente Bueno Bueno yo no tengo Pericia Porque yo tampoco He jugado Muy pocas veces Este juego Y ahora se trata De llegar otra vez Abajo Intentando esquivar Y que no nos pille Claro Que si perdemos Todo nuestro dinero Pues lógicamente El juego concluirá Ahí está Exactamente Mira Hemos conseguido Visitar El edificio Correcto Y ahora nos Dice que vayamos A un tal GT Que vaya usted A saber El juego dispone Además también De una De una red de metro De una red de metro Con diferentes Estaciones subterráneas Que podremos visitar Una vez Se nos pida En el mismo Que las visitemos Vamos Mira Vamos a bajar Por aquí Veis aquí Eso que trae En el edificio De al lado Del zoo IRT IRT es precisamente Una estación De las del metro Para entrar ahí Y que nos traslade De una parte A otra De la ciudad Claro Si disponemos Del coche Iríamos Mucho más Mucho más rápido Veis que podemos Pasear por Central Park Una reconstrucción De Central Park Pues Lógicamente Muy básica Estamos Eso Ante un juego De 1984 Pero que Ya veis que posee Exactamente Todos los elementos Que posee El GTA Hoy en día Tráfico A través de la ciudad Podemos movernos En coche En metro Vamos a ver Si en el garaje Disponemos Exactamente Cuando estropeamos El coche Aparece Nuevamente En el garaje Lo que no sé Es como Se accede Al mismo Ahí estamos Ahí estamos Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si encontramos Algún edificio Que se pueda llamar Con GT Y a ver Si podemos Ver también Lo que son Los edificios Más importantes Que podemos Encontrar En la ciudad En la ciudad De Nueva York Ahí vemos El World Trade Center Perfectamente Representado Ahí lo veis Con las dos torres Con las dos torres Gemelas Vamos a ver Si encontramos También El Empire State Y demás Porque También está Representado Aquí Ah Volvemos Ahí está El Empire State Ahí lo podéis ver Banco Hospital Tal Y lo que yo no sé Es que edificio Se da El GT Este Este de Marras Claro Si intentas acceder A un edificio El cual no te deja Ah Ya sé Cual puede ser Será esto El Grand Tomb Grand Tomb Y ahí Deberemos De cumplir Otro minijuego GT Sí Posiblemente Sea esta Cada partida Cada partida Es completamente No parece Que me deje Entrar Ah Sí Sí, sí Ahí exactamente Cada partida Es totalmente Diferente Bueno Bueno Vemos que El minijuego Es exactamente El mismo Y se trata De que estos Estos muñecos Nos construyan Aquí la pasarela Para poder Coger Ese objeto Nos queda No nos queda Menos dinero Juego Juego Es realmente complicado Los minijuegos Aunque parezca Que Que no son cosa Del otro mundo Es realmente complicado Nos perciben Incesantemente Como podéis Observar Esa manera De meter Al tío Este Para aquí Arriba Vaya Por Dios A vez menos Pasta Bueno Bueno Ahí parece Que hemos Que he podido Coger El El símbolo Salir Exactamente Ahora tenemos Que ir a WT WT Pues será El Wall Trace Center Supongo Así que Vamos a desplazarnos Porque creo Que quedaba En esta dirección Ya son Las 10 Y 52 De la mañana Tienen Bastantes Minijuegos Distintos Ahora Coincidido Que hemos Visto Estos dos Pero tiene Otros Otros Muchos Dentro De cada Edificio Esto Que veis Aquí Como Que se mete La acera Para adentro Es donde Podemos aparcar Nuestro coche Bajarnos Y visitar El Y visitar El interior Del edificio Porque Bueno Aquí no Aquí no Nos deja Entrar Pero Hay edificios Que Bueno Controlar Que no Nos atropellen Claro Vamos Vamos allá Creo Que quedaba Por aquí El World Trade Center Si no Recuerdo mal No se Donde Lo había Visto Que Cada Partida Es Completamente Diferente Entramos En una Nueva Partida Y El Orden De La Distribución De Los Edificios No Tiene Absolutamente Nada Que ver Con la Que Con la Que Podemos Ver Ahora Entonces Eso Hace Que El Juego Sea Como Más Más Variado Y Tenga Un Poco Más De De Emocion No Me Acuerdo Donde Vi El World Trade Center Pero Si Que Estaba Por Aquí Antes Cuando Pasábamos En Coche Veis Que El Mapa Es Bastante Grande Tiene Unas Cuantas Manzanas Tenemos Toda Libertad Del Mundo Para Ir Por El Pues No Se Donde Está El World Trace Vaya Me Han Atropellado Vamos A La Oficina De Correos El Hospital También Y Hemos Acabado Ahora Les Es Es Empires Pues Si Creo Que Será El Empires Lo Que Tenemos Que Visitar Ahora Vemos Aquí El Edificio De Las Naciones Unidas Y Ya Me Han Jodido Al Coche Aquí estoy Al lado Vamos Vamos Intentar Coger Otra Vez El Coche Para Dar Un Garbeo Y Ver Donde Queda El World Trade Center Perdón El Empire Este Vamos A ver Donde Queda Ahí lo Veis Un Juego Muy Muy Innovador Casi Seguro Que La Gente Rockstar Se Inspiró En El Para A la Hora A la Hora De Hacer Su Grand Auto Porque Rockstar Que Como sabéis Antes Era conocida Como DMA DNA Era muy Buena Conocedora De esta Plataforma El Commodore 64 Y También Del Commodore Amiga DMA Tiene Juegos Tan Famosos Como El Lemmings O El Blue Money Entre Otros Y Claro A día De Hoy Se Conoce Por Rockstar Y A Me Acaban De Atropellar No Doy Pie Con Bola Todo El Mundo Conoce A Rockstar Pero DMA A Lo Mejor Pasa Un Poco Más Desapercibida Pero Realmente El Primer GTA Salió Bajo El Nombre De DMA Salió Bajo El Y Luego Ya Posteriormente Fue Cuando Cambiaron A Rockstar Pero Como Veis Yo Lo que Os Quería Mostrar En Esta Auténtica Arqueología Videojuego Es Precisamente Eso Que Un Título De 1984 Nada Más Y Nada Menos Pues Ya Completaba Ya Ya Poseía Que Difícil Es Esto De Comentar A La Vez Que Estás Manejando Y Demás Un Título De 1984 Como Es Este New York City Ya Poseía Exactamente Todos Los Elementos Que Podemos Encontrar En Los Actuales Ambos Como Es La Libertad Total Un Mapa Muy Grande Poder Entrar A Muchos Edificios Conducir Un Coche O No Si Nos Atropellan Nos Mandan Al Hospital Vemos Perfectamente Se Intuye Una Representación Virtual De Lo Que Es En Este Caso La Ciudad De Nueva York Con Sus Edificios Más Característicos Está El Mítico El Empire State El Central Park El Ayuntamiento Y Vemos que También Hay Red De Metro A la Hora Yo no He llegado Porque Yo soy Muy Malo Pero Ese Paso Del Tiempo Cuando Toca La Hora De Comer Nos Dice Que Tenemos Que Ir A Comer Y Tenemos Que Encontrar Una De Y Demás Como Veis Todos Todos Y Cada Uno De Estos Elementos Que Hoy En Día Nos Parecen Comunes Ya Estaban Representados En Un Juego De 1984 Es Casi Proto Historia De Los Videojuegos Sin Más Yo Voy A Dejar Aquí Ya Después De Casi Esta Hora 40 Minutos Este Streaming Quiero Agradecer A Todos Los Que Pasasteis Por Aquí Por El Por El Canal En Este Directo Agradecer Pues Vuestra Visita Y Aguantar Aquí Mis Comentarios También Quiero Mandar Un Saludo A Todos Aquellos Que Veáis El Programa Luego Posteriormente En Diferido A Través De La Programación Del Canal Y También Los Que Lo Podáis Ver A Través De Youtube Desde Aquí También Deciros Que Como Sabéis Podéis Seguir Toda La Actividad Del Canal A Través De Las Diferentes Redes Sociales Podéis Buscar VG Channel Tanto En Google Plus Como En Facebook Como En Twitter Ahí Tan Solo Siguiendome O Si Entráis En El Blog A Mano Derecha Blog VG Channel Punto Blog Spot Punto Com Aparte De Ver La Televisión Y Poder Hacer Los Comentarios En Directo A Través Del Chat A Mano Derecha Tenemos Todas Y Cada Una De Las Redes Sociales En Las Que Está Representada Está Representado El Canal Y Simplemente Pinchando Pues Ya Empezáis A Seguir Toda La Actividad Del Canal A Este Directo Vendrán Muchos Otros Y Adelanto Desde Aquí Que El Próximo Directo Será El Próximo Domingo A Eso También De Las Doce De La Mañana Que Creo Que Me Parece Que Va A Tener Más Actividad Que Este Por Lo Menos El Primer Directo Que Fue De Domingo A Las Doce De Mañana Tenía Bastante Más Afluencia De Público Y Supongo Que Será Sábado Hace Un Buen Día Por Lo Menos Aquí En Asturias Y La Gente Estará Más Más Por Ahí Haciendo Sus Cosas Pero El Próximo Domingo A Las Doce De La Mañana Tendremos Un Nuevo Directo Un Nuevo Directo Que Espero Que Sea De Vuestro De Vuestro Grado Lo Anunciaré A Través De La Página Hoy Mismo Podremos Ver Nueva Programación En El Canal También Lo Anunciaré A Través De La Página Y Sin Más Despedirme De Todos Vos Nos Vemos En Espero Que Sea De Vuestro Grado Venga Un Saludo A Todos Nos Vemos